Este es nuestro Esta es nuestra canción Por el largo trayecto Que hemos recorrido Esta es nuestra canción Por tantos momentos Que hemos compartido Es día de graduación Nos vamos a celebrarlo Gritemos muy alto Con el corazón Llegó la hora Guardemos bien Todos estos recuerdos Llegó la hora De comenzar a organizar Los sueños Y aunque mañana Sigamos un camino diferente No importa el tiempo Seremos compañeros Para siempre Una parte de mí Seguirá siempre en clase Sentado a tu lado Y una parte de ti En aquel corazón Con tu nombre dibujado Es día de graduación Es día de graduación Vamos a celebrarlo Gritemos muy alto Gritemos muy alto Esta es nuestra canción Llegó la hora 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 Sigamos un camino Llegó la hora Llegó la hora Llegó la hora Pero tú siempre estarás En mi corazón Mi amigo Mi amigo Mi compañero ¡Suscríbete al canal! Gracias.